Yo estoy presentando a esa misionera de Cristo, una mujer que está principiando en los caminos de Dios, esforzándose de una manera muy especial para servir a Jesucristo. Su nombre es Alejandra, ella es ciudadana americana, nació en Villamella, tiene 62 años, pero miren, miren, miren su carácter, cualquiera no cree que esa mujer tiene esa edad, ella es una mujer muy sencilla, una mujer honesta, dedicada a su familia, una madre esforzada, y ahora está ella esforzándose para servirle al Señor, así como ustedes la ven a ella, haciéndole el sacrificio que ella tiene que hacer para servirle a Cristo, yo les den a esos amigos que vean este video, que hagan la misma voluntad que ella está haciendo, porque mi hermano, el fin del mundo se acerca, el fin del mundo está cerca, y ella reconoció que en el mundo andaba mal, ella reconoció que estaba muy perdida, pero cayó una luz que la iluminó, y esa luz fue Jesús, por eso nosotros queremos que todo aquel amigo que ve este video y lo escuche, se acerque a eso, ¿por qué?, porque no va a tener problemas, no va a tener llanto, no va a tener gozo, va a tener luz, y va a tener paz y tranquilidad, desde este lado, le habla el Evangelita José Luis, que está haciendo este video, muy reconocido, vive en la zona de Michi, y esto es en la playa Costa Emeraldas, donde su compadre, mire el paisaje que hay ahí, y tenemos un caldero con carne, para que digan, dicen que los cristianos no gozan, y el verdadero gozo está en la vida cristiana, tenemos carne, tenemos la nevera, refresco, esos que están allá son mi hermana y mis pastores, la hija del pastor, es un siervo de Cristo, vemos que estamos haciendo la obra también nosotros aquí gozando, don Jesús, en la playa de Costa Emeraldas, que Dios me le bendiga a todo aquel que escuche este video, y que Dios cubra a su familia, y que recuerde que solo la única salvación es Cristo, hermano, amigo, no te detenga, no dejes que el diablo te ciegue la mente, despréndete de ese mundo, y haz la voluntad de Dios, si tú quieres ir para esa gloria, para esa nueva Jerusalén, que el Señor está preparando, prepárate, acércate a Cristo, que es la única solución de nuestras vidas, solo en Cristo hay vida eterna, que Dios bendiga a toda la familia del mundo, que Dios bendiga al pueblo de Israel, que Dios bendiga a todas las naciones, a todos los enfermos, derramamos una lluvia de bendición, y de sanidad en este día, para todo el que escuche este video, y se siente enfermo, pero la enfermedad más grande que tienen ustedes, son esta enfermedad, que ustedes no conocen a Cristo, porque vemos que mucha gente en el mundo están caminando, y creen que están gozando, no saben que son títeres y marionetas del diablo, porque nunca hay gozo en el mundo, en el mundo que vivimos terrenal, solo en el mundo espiritual, hay gozo, paz y vida eterna, amigo, no te detengan, y escucha la voz del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que tu vida cambie, para que tus problemas sean resueltos, muchas bendiciones, para todo aquel que escuche este video, y que le ponga mucha atención a esa palabra, que medite, en esa palabra, como dice Filipense 4.13, todo lo puedo escrito, que me fortalece, le damos gracias a Dios, por este hermoso día, que fuimos escogidos, para dar este mensaje a esta hora, a la hora de la 1 de la tarde, una palabra, que va a quebrantar corazones, una palabra que va a levantar, aquellos que están tirados, en el suelo, una palabra que va, a aquellos cautivos, que están en los sitios, como la cárcel, cautivos en un mundo cerrado, esta palabra va a abrir la puerta, y va a romper la cadena, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, que Dios me le bendiga a todos, muchas bendiciones para ustedes, que tengan una excelente tarde, y que recuerden, que solo Cristo liberta, y que solo Cristo salva, la salvación en nuestra vida, está en los pies de Cristo, apoyado en los pies de Cristo, y fijado los ojos, en Jesús, y los demás, vendrá por añadidura, muchas bendiciones, amigos, y el mundo que me escucha, que Dios les bendiga a todos, desde aquí, desde Corte Emeraldas, bye, yo no entiendo este teléfono, y el mundo que me ocurre, el mundo que me slabiera, y esa pesta Centиваем, que es el mundo que me busque, y la juge, de aquí,